Hola, bienvenidos. Este es mi primer video y espero me salga bien. Me disculpan ahí mis errores. Bueno, hoy vamos a preparar un rico mole. La verdad no sé ni cómo se llama el mole. Solo yo le digo el mole de mi abuelita. Está riquísimo y vamos a... espero que les guste. Vamos a prepararlo. Lo primero que voy a hacer es desvenar los chiles. Se tienen que abrir los chiles, así, los partes por mitad y les quitas lo que es la semillita. Hay personas que les quitan esto, las venitas, pero yo así se las dejo. A mí me gustan así. Eso ya es el gusto de cada quien. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes para nuestro mole. Este es chile guajillo y tenemos 18 chiles. No están tan grandes, ya están desvenados y sin las semillas. Bueno, aunque me quedaron poquitas, pero no importa porque los vamos a freír y ahí se les quita. Este es chile pasilla o chile ancho. Estos son 16 chiles, también no están muy grandes. Y este de aquí es chile mulato. Estos son más poquitos porque tiene como el sabor más fuerte. Estos son 8 chiles. Y estos, los 3 chiles, los vamos a freír. Este es chile de árbol porque a mí me gusta que quede un poquito el sabor medio picocito. No tan picoso, pero que dé un poquito el sabor. Entonces yo le pongo un poquito que también los voy a freír. Y luego lleva las pasas. Las pasas las vamos a cocer con los tomatillos. Aquí tengo los tomatillos. Luego tenemos una tacita de ajonjolí, media tacita de nuez, media tacita de almendra, una tacita de semillas de calabaza. Estas están crudas, yo las voy a dorar un poquito. Con poquito aceite, el cacahuate está tostadito. Y aquí tenemos pimienta negra de la normal. Y luego tenemos el comino, la pimienta dulce, un poquitito de canela. Y cinco ajos. Y una ruedita y media de chocolate. Esto, todo esto, lo de la ajonjolí, la nuez, las almendras, la calabaza, el cacahuate, van a ir un poquito freídos, por decirlo así, con poquitito aceite. Y el bolillo. Aquí tenemos cuatro piezas. Bueno, este no es bolillo, este era porque no encontré ayer bolillo, pero igual funciona. Y tenemos un paquetito y medio de galletas sabrosas, un paquete y medio de galletas marías. Y aquí tenemos también tres manzanas, dos plátanos, jitomate, cebolla. Esto lo voy a partir y lo voy a freír junto. Y ya todo esto, cuando ya frían los chiles, y todo lo que esté frito, lo voy a poner en un sartén grande. Y le voy a poner este caldo de pollo. Este yo ayer cosí unas piernitas y lo guardé. Pero si no tienen caldo de pollo, le pueden poner nada más agua caliente. Y luego ya cuando lo muela, le ponen un poquito de consomé de pollo y le va a dar el sabor. Bueno, ahorita ya cuando... Ah, perdón, me faltó este. También le pongo yo un vasito de esto. Ahorita voy a empezar ya a dorar los chiles. Y luego ya seguimos con el proceso. Entonces aquí ya tenemos nuestra carne friéndose. Le puse un poquito de aceite y la carne de trocito regular de la que ustedes quieran. Incluso hay personas que les ponen costillita o lo que sea. Pero a mí me gusta la pura carne en trocitos. Le eché poquita aceite y luego lo puse a freír con un poquito de ajo y sal. Y aquí tenemos cociendo los tomatillos y las pasas. Entonces acá tengo el aceite calentándose donde voy a empezar a freír mis chiles. Miren, tienen que saber que el aceite no esté tan caliente para que no se doren mucho. Porque si se quedan muy dorados, luego sale amargoso el mole. Entonces así vamos a ir friendo cada uno de nuestros chiles. Ahorita les seguimos. Miren, bueno, ya aquí están los chiles. Ya los acabé de dorar, miren, también doraditos ya. Y ahora voy a freír la, esto la, la cebolla y, y el, perdón, la manzana y el plátano. Aquí lo voy a poner, lo voy a ir haciendo. Esto se fríe junto con el tomate y la cebolla. Ya nomás que, mi hija todavía no acaba de parcir. Y tomate, pero ahorita me lo va a dar ya. Miren, aquí está ya abriéndose la cebolla. Ay, pero otra vez dije la cebolla. La manzana y el plátano. Y le voy a agregar, ahora sí, la cebolla. Y el tomate, a que se esfrían aquí un ratito, luego lo voy a poner acá, en el chile. Ahí se me cae, está muy medio chiquito. Pero aquí se va a ir friendo poco a poquito. Y le, le vamos así como volteando poco a poquito para que no se me estire, porque mi cacerola está como muy chiquita. Si ellos tienen otra más grande, pues, háganlo la otra más grande. Bueno, miren, ya aquí el, el, el tomatillo y las pasas, ya, ya miren, ya están. Entonces ya les apagué y vamos, sigo pues todavía friendo esto, que se fiera un poquito más. Ahí va, miren. Está bien, friendose bien bonito. Bueno, ya, esto ya, ya está, la, es la cebolla, el jitomate, el plátano y la manzana. Ya el plátano, como es más blandito, ya se desbarató, pero no importa, a todos modos se va a moler esto. Lo voy a vaciar acá, en el chile que ya está tostado. Aquí en el chile, que ya está tostadito. Ahorita, bueno, a ver si me cabe, y lo voy a vaciar. Aquí, aquí lo voy a ir poniendo, parece que no me va a caber, pero a ver, ahorita veo. Sí, sí va a caber, y ya aquí le voy a poner el cantito de, de pollo, porque se remoje junto con los chiles. Le puse poquito más aceite a la cacerola, porque se me fue el otro que freí, entonces como ahorita voy a freír los condimentos, le puse un poquito y ya está caliente, ya le voy a poner lo demás. Lo que voy a freír va a ser esto, la media taza de nuez, la taza de semilla, la taza de cacahuate, una taza de conjolí y la media taza de almendras. Y puse primero la semilla, que se fría un poco, porque esta está cruda. También lo pueden hacer, si no quieren, con aceite, nada más así en la pura cacerola. A mí me gusta más con aceite, pero se puede hacer también sin aceite en la pura cacerola. La dejamos para que se dore un poquito. Ah, ya está así doradita, y la voy a vaciar aquí en, la voy a vaciar aquí en esto, en donde cocí los tomatillos, porque allá ya no me cabe, donde está el chile, ya no me cabe, entonces lo voy a poner aquí. Bueno, ahora voy a dorar un poquito la almendra y la nuez. Un poquito. Que se doren un poquito. También le voy a agregar aquí el cacahuate, como ya está tostadito, nomás un poquito para que agarre el aceitito y con el sabor de la almendra y de la nuez. Aquí de una vez, a mí como no me gusta echar el ajonjolí solo, porque como que brinca, entonces yo lo voy a poner aquí, para que se fría también un poquito. Un poquito, y ya ahorita lo voy a poner allá en la cacerola. Ahora sí, ya se doró todo esto, y ya lo voy a, lo voy a vaciar aquí, miren. Un poquito más aceite, y ahora estoy, voy a dorar poquito el bolillo, poquito, yo lo pongo así como casi todo al mismo tiempo, porque luego si no, no se dora bien, igual tiene que ponerle más aceite, y no quiero, entonces, yo lo pongo así en pedazos grandes también, para que absorba menos aceite. Bien, se me andaban olvidando los chiles de árbol, pero ahorita me acordé, y aquí van, también un poquito fritos, para ponerlos ahí junto con los otros, que ya están. Aquí tengo el caldo ya calientito, ahorita lo voy a poner aquí en los chiles, para que se remojen un ratito, y un poquito más aquí, y yo pienso que aquí esta cacerola, también la voy a usar, porque me falta poner las galletas, y las galletas no se, no se fríen, nomás se van a poner a remojar aquí en el caldo. Bueno, aquí tengo ya remojando las galletas, con el caldito de pollo, estas no se, no se fríen o nada, así como están, nomás se ponen. Y acá, tengo ya también los chiles, con la cebolla, el jitomate, el plátano, y la manzana, y aquí los chiles de árbol, para que den un saborcito, que quede un poquito picocito. Aquí acuérdense, tengo el bolillo, el ajonjolí, la nuez, la almendra, el cacahuate, y tengo también las pasas cocidas, y los tomatillos cocidos. Aquí, este lo voy a poner acá, para que se moje un poquito más, porque ahí no se alcanzó a mojar, ya no quiero ponerle más agua, porque no se, que se vaya a ocupar, porque ya como tiene el pollito, no quiero que se haga desabrido, pero si se ocupa más agua, le pueden poner poquita más agua, y como les dije, un poquito de, de, consomé, de pollo, y eso le da perfectamente el sabor del pollo. Y ahorita lo voy a empezar a moler, aquí tengo mi vaso, voy a empezar a poner de aquí, del chile, para molerlo. Bueno, aquí ya lo tenemos, el mol en el, en la cacerola. La cacerola nomás se pone a calentar sin aceite, ni nada, porque ya tiene aceite de los chiles que freímos, y todo lo que freímos, y ya nomás lo vamos poniendo ahí, y lo vamos a dejar que hierva. Bueno, todavía me falta más de moler, pero ahorita ya hay que vaya hirviendo. Aquí le estoy agregando todos los condimentos que ya teníamos medidos. En esta parte los voy a moler, porque molí primero el chile, para más rápido, y ahora ya esto, que se muela. Ya. Puse la tabletilla y media que dijimos inicialmente en los ingredientes, pero siento que le falta un poquito, porque se me pasó la mano, es muchísimo mole, entonces le voy a echar la otra mitad. Aquí le voy a poner también, así más o menos, de azúcar. Y ya lo, es, después de esto lo probamos, que hierva lo probamos, y si le falta le ponemos un poquito más, eso ya es el gusto de cada quien. Ya bueno, ya está aquí, miren, ya está, ya le voy a apagar, ya hirvió bastante rato, ya también tiene aquí en la orillita, si le pueden ver, tiene ya como que se le está separando la grasita, entonces eso es lo que quiere decir que ya está. Ya le voy a apagar, y lo voy, como se me llenó aquí, no cabe, ya eso es de cada quien, le pueden poner así, servirle en el plato con su pollo, y luego arriba le ponen esto. Yo, como les dije, yo lo voy a hacer con carnita, con carne de esta, trocitos de puerco, entonces yo acá tengo en otra cacerola, y a mí me gusta ponerle todo, entonces yo voy a poner el mole de acá, en esta, en la carne, y ya, para de aquí servirles a mis criaturas. Bueno, pues espero que les haya gustado, miren, aquí está el mole, y ojalá que lo disfruten, como nosotros. Bye. Bueno, aquí tengo ya remojando las galletas, con el caldito de pollo, estas no se, no se fríen, no nada, así como están, no se ponen, y acá, tengo ya también los chiles, con la cebolla, el jitomate, el plátano, y la manzana, y aquí los chilitos de árbol, para que den un saborcito, que quede un poquito picocito. Aquí, acuérdense, tengo el bolillo, el ajonjolí, la nuez, la almendra, el cacahuate, y tengo también las pasas cocidas, y los tomatillos cocidos. Aquí, este lo voy a poner acá, para que se moje un poquito más, porque ahí no, se alcanzó a mojar, ya no quiero ponerle más agua, porque, no sé, que se vaya a ocupar, porque ya como tiene el pollito, no quiero que se haga desabrido, pero si se ocupa más agua, le pueden poner poquita más agua, y como les dije, un poquito de, de, consomé de pollo, y eso le da perfectamente el sabor del pollo. Y ahorita lo voy a empezar a moler, aquí tengo mi vaso, voy a empezar a poner de aquí, del chile, para molerlo.